Lo bonito y lo interesante también que se nos viene y la invitación, como ya lo hemos hecho, es para que se informen a través de nuestras plataformas. Vamos a estar informando como Medios UDEC este domingo 19 de diciembre. Es que participen, que participen, que se informen ayer. Lo comentamos ya con Javier Gonzalo, este último debate televisado para estar totalmente conectados con lo que propone cada uno de los candidatos. Pero algo que se deja de lado en muchos casos tiene que ver con la participación de niños, niñas y adolescentes. Y es lo que queremos conversar precisamente con Consuelo Herrera, socióloga, un poquito lesionada, pero aún así nos acompaña a la distancia. ¿Cómo estás, Consu? Hola, Connie. Muy bien. ¿Y tú? Bien. Feliz de cada lo que vamos a hablar porque precisamente poca visibilización se le da a esta temática, la participación de niños y niñas adolescentes en los procesos de elecciones. Pero antes de llegar a ese tema, me dijeron que tú estabas con un invitado. Sí, estoy con un invitado chiquitito, pero está acá. ¡Ahí está! Mira, precioso, te está acompañando ahí siendo de enfermero, me imagino. Sí, él es un enfermero regalón. Mira, Cuchito precioso. Ahí está, Charles, ¿cierto? Ahí me corre. Exactamente. Charles M. Menino. ¡Ay, pecho! Por Charles Mariana. Charlesito ahí, precioso, que te acompaña, Consu, un poquito lesionada, pero que te agradecemos también que te hayas dado el tiempo de conversar esta temática tan importante y como siempre tú que nos acompañas, visibilizando, por supuesto, a niños y niñas, dándoles voz porque lo que tú indicas constantemente, tienen voz y hay que escucharla, y hay que dar los espacios y eso es lo que tratamos de hacer constantemente acá en la comunidad del contenido y lo que se viene ya para este 19 de diciembre, por supuesto, también tienen que ser parte de este proceso. Exactamente. Si bien no existen mecanismos garantizados por la Constitución que permitan hacer efectivo que las niñas y sobre todo juventudes puedan participar en estos procesos, sí a lo largo de la historia del país se han dado ciertos periodos y hitos, como por ejemplo el Yopino, el año 2015, donde niñas, niños y adolescentes podían plantear su visión y propuesta a nivel país y a partir de lo mismo, con lo que está pasando con la Convención Constitucional y con el actual proceso de segunda vuelta, creo que es necesario que podamos hablar de cómo las niñeces y cómo las personas adolescentes, los adolescentes, pueden participar de manera efectiva en estos procesos. Creo que muchas veces solo saluda la bandera, elementos que son más bien pequeños, pero la participación desde los territorios, que también es algo que hago mucho, es fundamental ya que las niñas, niños y adolescentes representan un cuarto de la población en nuestro país, por lo tanto estamos hablando de un número bastante alto. Sí, Consu, algo que hemos hablado o que se hace alusión generalmente en los procesos de elecciones, participar, es lo que significa también vincularlos como lo estamos viendo ahí, vincularlos a este proceso desde chiquitito. O sea, yo creo que a ti te pasó, a mí me pasó en materia personal, yo acompañaba a mi mamá, a mi abuela a votar y es algo que se normaliza desde pequeños, de que es una responsabilidad, es un deber como ciudadanos, de saber cómo es la dinámica y no esperar cuando ya uno tiene la edad suficiente, si es que, bueno, ahora tenemos el voto no obligatorio, pero antes cuando había que inscribirse, bueno, ahora hay que inscribirse, claro, antes era automático. ¿Cómo va funcionando todo eso? Y llegando a los 18 años, chuta, ¿voy o no voy? No, sí, que es parte del proceso y que desde pequeños tenemos que estar atentos a todo esto, que no sea una sorpresa. Exacto, bueno, parte específicamente por lo que podamos vivir desde la más temprana infancia, no obstante creo que aquí ha habido una falta de, desde el compromiso de la educación pública como derecho en el sentido de la educación cívica. Creo que sabemos que eso falta actualmente, que si no es por la voluntad de ciertas profesoras y profesores de historia principalmente, en nuestro país no se da, ¿cierto? Salvo entender cómo funciona el Estado, los poderes, que son las cosas más básicas, pero cómo involucrarse dentro de los procesos sociales y políticos, cómo participar, por qué participar también, es un tema que no se discute y creo que son varias las responsabilidades que ha compartido dentro del Estado y también desde los propios espacios de socialización, como familia, barrios, etc., donde tenemos que trabajar en torno a esto. Y cuando me refiero a la participación, no solo me refiero a la votación en específico, también quiero ser bastante ahondar en este tema, porque creo que el voto es muy importante, ¿cierto? Se debe efectuar como parte de la participación, siento que decimos el derecho cívico, hay que cumplirlo. No obstante, este deber cívico creo que también tiene que ir acompañado de una participación permanente, ¿ya? ¿Cómo nos vinculamos las problemáticas, por ejemplo, medioambientales que quizá quejan en nuestro territorio? Por ejemplo, el tema de la humedad, algo que ya hemos conversado también que es parte de nuestro entorno acá en Concepción y alrededores. El tema de las construcciones de la inmobiliaria, el tema de la educación misma, el tema del trabajo, el tema de la salud, el tema del juego en las niñez. Entonces, ¿cómo hacemos que estos temas también toquen y tengan como protagonistas a las niñas y niños y adolescentes? Yo creo que esos sí tienen que ser los temas, porque acá por ejemplo se está mostrando mi voz en la Constitución, que es una de las propuestas que Defensoría de la Niñez está asesorando de manera técnica y es muy importante. No obstante, requiere una reforma constitucional el hecho de que lo que las niñas, niños y adolescentes planteen acá pueda ser efectivo, puede ser vinculante. No, porque por ahora solo será un aporte que por supuesto la y los estudiantes van a tener en consideración a la hora de generar propuestas. No obstante, todavía falta el seguir avanzando en mecanismos que puedan regular y que efectivamente contemple su opinión. Y a eso me refería en relación a lo vinculante, porque creo que a veces las niñas y niños saben que muchas veces va a quedar ahí la iniciativa cuando tiene que ser un trabajo permanente y constante con ellas y ellas. Sí, Consu, en general este despertar que ha habido, estuve revisando en otros países también se han dado iniciativas de participación ciudadana, se buscan también modelos de ese tipo para niños y niñas. ¿Cómo, desde la sociología, cómo también hemos ido cambiando esa percepción? Porque sabemos que en un pasado reciente silenciados y aún silenciados los niños y niñas. Pero, ¿en qué momento se hace este cambio de paradigma o estamos en ese proceso de cambiar el paradigma de que tienen voz y que hay que escuchar la voz y de que tienen que estar presentes también? Quizás, claro, no la toma de decisiones como tal como adultos, pero que formen parte, que no sean como objetos que hemos visto en muchas instancias, en lo político, no político, en lo cotidiano, hasta en las mismas salas de clase, lo que ocurre que a los niños se les toma como que estuvieran ahí entes que no son pensantes, que no tienen opinión, que no saben lo que están hablando o es como ya calladito, calladito. ¿En qué momento hacemos también este cambio? Bueno, históricamente en el nivel social y político se produjo con la Convención de los Derechos de la Niñez en 1989, que fue ratificada después del 90 en Chile, pero creo que este cambio todavía se está generando en el día de hoy en nuestro país. Yo creo que todavía nos falta entender la necesidad de validar el derecho a la opinión y participación de las niñas, niños y adolescentes. Creo que todavía hay muchas personas que hablan de instrumentalización política y adoctrinamiento, por ejemplo, cuando las niñezas participan de este tipo de instancias y como también he planteado previamente, nosotras desde Niñas Revoltosas y además de la mano de la ONG participamos del Cabildo por la Niñez, perdón, que se hizo en Infocable el año 2019, y así también desde Niñas Revoltosas hemos participado de diferentes iniciativas territoriales que contemplan la participación de niñas, niños y adolescentes y ellos tienen voz propia. Ya quiero también partir de eso porque creo que mucha gente dice ya, pero es que alguien los influenció. Bueno, son parte de un medio, por supuesto que tienen influencias, eso no quita que tengan su propia opinión. Todas y todos tenemos influencia de nuestra familia, nuestra familia, el lugar donde estudiamos, etcétera, nuestras condiciones sociales, políticas económicas, nuestra clase, todo. Pero eso no quita que tengamos derecho a opinar, ¿cierto? Lo mismo pasa con las niñas. Entonces, creo que todavía hay un sesgo basado en el autocentrismo, que también hemos comentado, que este sistema de poder que oprime y excluye históricamente, y la sigue excluyendo lamentablemente a las niñas, niños y adolescentes, en entender la validez y la importancia de sus opiniones. Entonces, creo que todavía nos falta avanzar en torno a eso. Creo que sobre todo a adultos y adultos nos falta formarnos en torno al por qué las niñeces deben participar y de esta manera también empezar a generar mecanismos que garanticen su participación. Creo que podemos de repente partir, eso me ocurre. Un plebiscito como, por ejemplo, ¿qué juegos deberían estar en mi plaza? ¿Cuántas horas me gustaría que mi mamá y mi papá jugaran conmigo? ¿Cuándo me siento segura? ¿Cuándo no? ¿Podemos hacer una consulta ciudadana de eso en nuestro propio barro, chiquitito, entre 15 niñas y niños podemos hacerlo? Y desde ahí empezar a entender que podemos llegar a acuerdos, hacer diálogos y instar y levantar esta cultura de la participación cívica, ¿ya? Creo que podemos hacerlo, son ejercicios pequeños, pero también me gustaría que hubieran más iniciativas a nivel gubernamental que permitieran que esto fuera mucho más expedito y ojalá se hicieran una gran cantidad de lugares. Pero yo creo que en la medida que esto no exista, podemos hacerlo a nivel más real y podemos empezar a levantar este tipo de instancias. Sí, algo de las cosas buenas o de las cosas bonitas que se daban en, recuerdo, en las manifestaciones para el estallido social, era ese vínculo que se daba con las familias, familias completas manifestándose, padres, abuelos, niños, y dentro de toda la cobertura que realizamos nosotros también como canal, se daba la instancia de consultarle a jóvenes, niños. Y creo que en ese momento también se dio ese vínculo de la educación cívica, de saber, o sea, se empezaron a hablar de cosas que quizás quedaban en ciertos grupos como un cambio de constitución, muchos empezamos a aprender a tomar unos lenguajes más técnicos y eso fue transversal. Pero claro, en más chiquititos también se empezó a dar esto, de qué significa esto, de qué significa un presidente, de qué significan leyes, de qué significan derechos, vivir dignamente, que todo esto se va dando, se va entrelazando y que no está dando, bueno, lo que estamos viendo ahora con el proceso de cambio de constitución, pero que se dé esa instancia también para a ellos informarse, no dejarlos de lado. Cosas o gestos tan pequeños, pero que son tan importantes como hablar a la altura con un niño, no hablarle desde... A su mismo nivel. Claro, a su mismo nivel y no estar desde arriba hablándole que ya te ponen una posición de poder mirándolo hacia abajo, explicándole temáticas. Quizás no todos tienen la suerte de estar en colegios que desde pequeñitos están acercando estas temáticas. ¿Dónde se puede elegir presidente de curso? Muchas veces se sorprendían con un candidato que dijo que él había sido presidente de curso en primero básico. Bueno, hay colegios que pasa eso, en otros no. Entonces, ahí se nota una diferencia, por supuesto, de quienes están más cercanos a estas temáticas. Y la otra responsabilidad tiene que ver, por supuesto, del Estado, pero también de las familias, de cómo podemos hacer que ellos estén entendiendo este proceso. En estos momentos, quizás, si nos están viendo y tienen niños, niñas e hijos en las casas, sobrinos, etc., consultarles qué opinan también de este proceso, qué ven dentro de todo el bombardeo que hay a través de la televisión, a través de redes sociales. Y bueno, y la conversación que se va dando diariamente en lo cotidiano. O sea, yo creo que todo en estos momentos, quienes vamos a comprar a un negocio, se está hablando de esto. Uno camina por la calle y escucha que se está hablando de esto. Preguntarles a los más pequeñitos qué opinan también de este proceso, qué esperan, o se entienden el proceso. Sí, sí, bueno, dos cosas. Yo creo que siempre decir lo que continuamente digo que sí, de las familias, pero también de las personas que cuidan. Podemos ser tuyo, amistades también, porque así también vamos democratizando el acceso y también la participación dentro del cuidado, socializar el cuidado. Me parece importante eso porque las niñeces, pensemos en nosotras. Sí, nos acordamos de nuestra mamá, papá, pero también nos acordamos de nuestra tía, que fue la que nos leyó la mafalda. Nos acordamos de ese primo que nos habló de otro país. La tribu que nos cría. Exacto. Sí, me parece importante porque a veces nos quedamos muy en la familia, pero siempre pienso en las niñeces que no han tenido familia, por ejemplo, que también muchas veces quedan excluidas porque la familia, que siempre decimos, mamá, papá, es también bastante extraña porque pensemos que el 42.4% de las familias en Chile son conformadas solo por jefas de hogar, que comúnmente están acompañadas de sus mamás, pero donde no hay hombres, por ejemplo. Entonces, a mí me parece necesario como decirlo, porque si no terminamos como un poco repitiendo este esquema que un candidato de hecho plantea que es la base nuclear, pero ¿qué pasa con las niñas y niños que hoy día están residiendo en Cename o los centros de mejor niñez, como van a pasar a llamarse ahora? Entonces, ahí también ese llamado. Y también quería mencionar un acusito antes, que bueno, que lo cambiaron. La palabra no es menores, la palabra es niñas, niños y adolescentes porque el concepto de menores se dejó usar después de la Convención de Derechos de las Niñas porque el término menores los excluye como garantes y como sujetos de derecho. Por eso reconocemos a las niñas y niños y adolescentes como sujetas y sujetos de derecho, por si acaso. Que a veces, de hecho, ayer en el debate se dio, los periodistas decían menores y muchos de nosotros que trabajamos en este tema decíamos, ya no se ocupa esa palabra. Ya, por si acaso, solamente porque a veces yo mismo me estoy formando. Es súper importante, Consu, y de hecho, bueno, y también con Amaranta, el trabajo que realizan de educar lo que ha pasado en el último tiempo con los términos de machismo, de misógeno, de acoso. Hay que ir aclarando esto en nuestro verde. Ahí vamos a ver si podemos generar también un ciclo respecto al... Usted no lo diga, que a mí me encanta ese concepto. Porque es verdad, o sea, todos estamos constantemente aprendiendo y es necesario también que se vayan aclarando y quienes están inmersos en la materia, como en tu caso, ligada a temáticas de niñez, nos vayas explicando y vayas haciendo estas aclaraciones que, para que no están viendo en la casa, quizás dijeron, oh, los menores, chuta, no. Niños, niñas y adolescentes. Exacto. Y yo sé que es un término incluso más simple, como que, por ejemplo, podemos decir niñez, infancias, niñeces. Ahí lo aglutinamos también, pero también entender que estamos todas, todos y todos aprendiendo. De verdad, yo también me sorprendo y, de hecho, creo que cada vez que hablo con una niña o un niño, aprendo. Ya, así que no se preocupen. Y qué lindo también poder finalizar esta instancia. Y les recomiendo, para empezar a hablar de estos temas, el otro día fui a la Biblioteca Municipal y busqué un libro de... Se llamaba Mi Voto Cuenta. Los voy a corroborar el próximo martes. Y era la historia de un grupo de animales que se ponían de acuerdo para ver quién iba a poder llevar las decisiones que iban a ser el líder o la lideresa dentro del bosque porque había fallecido un rey. Entonces, como estaban acostumbrados a que siempre el rey por el antígeno porque mandataba, pero de una forma bastante vertical, donde no se escuchaban las voces de los demás, querían hacerlo mediante este nuevo mecanismo que un animalista dijo, la democracia. Entonces, explicó cómo funcionaba la democracia, que en el fondo el mismo pueblo elegía a sus representantes para que pudiera plantear sus propios intereses y demandas. Y ahí, por ejemplo, aparece una de gigante, una de rapiña, que solo le interesa como sus cosas. Entonces, como él es el más grande, él dice que él quiere mandar por eso. Después aparece otro. A mí me encanta porque sale un lagartijito chiquitito, como una especie de, bueno, una lagartija, y que anda siempre con un cartel chiquitito en todos lados. Así como dice, educación pública, salud para todos y todo. Y al final, él sale electo. Y me gusta eso porque habla de la posibilidad de que todos y todos podamos participar de estos procesos de ser candidato y candidato y además de una manera muy cercana. Entonces, existen también materiales pedagógicos, en este caso cuentos infantiles, que ya hemos hecho una serie de análisis en torno a eso, que son muy útiles para entender esta materia. Y aprendemos todas y todos. Yo también aprendí ciertas cosas y me gustó muchísimo poder leerlo porque fue una manera cercana e entretenida de hablar de la democracia. Sí, me gusta, y hay un concepto que lo instauró Francisco de la Barrera, que nos acompaña constantemente, que siempre dice él, hablar de temas serios, pero no seriotes. Sí, por favor. Hablar cosas que de verdad preocupan, pero no necesariamente tiene que ser algo denso, pesado. No, sí puede ser, enseñar democracia. Con un libro y con animalitos que ahí me corroboran el nombre porque me tinco mucho. Así que, un momento ideal, no solamente para niños y niñas, sino para todas las personas. Consuelo Herrera, como siempre, un gustazo que nos acompañes, ya sea vía Zoom, de manera presencial. Esperar de ahí que te recuperes y estamos en contacto. Gracias, muchos cariños y espero que tengan una buena semana. ¡Ay, tengo que dar un aviso! Se me ha olvidado. El día de hoy, a las 19.30 horas, vamos a tener una conversación con dos integrantes de Secundarias Chile, desde Niñas Revoltosas, donde vamos a hablar acerca de actualidad política, por lo mismo, porque si bien ellas no tienen la edad para votar, sí participan, si creemos necesario, escuchar sus propias voces. Así que vamos a tener esta conversación en un live de Instagram, en arroba niñasrevoltosas, para que ahí puedan participar, poner sus preguntas y dialogar junto a nosotras durante esta tarde. Ahí está la invitación, por supuesto. 19.30 horas, entonces, a través de Instagram. Que estén muy bien, Consuelo. Nos vemos. Éxito ahí en la televisión. Gracias, de vuelta. Chau, chau. Ahí, atentos, Ninas Revoltosas en Instagram, realizan constantemente iniciativas a través de las plataformas digitales, y por supuesto, también están retomando ciertas iniciativas de manera presencial, cuentacuentos, iniciativa que nace acá, desde nuestra zona, y, por supuesto, que ha ido posicionando temáticas de niñez y temáticas medioambientales, de género. Por supuesto, ir cambiando todos estos paradigmas, estos pensamientos que hay en torno a niños, niñas y adolescentes. Ahí junto a la socióloga, Consuelo Herrera, sus líneas de investigación tienen que ver con, por supuesto, niñez, con literatura, y eso es lo que estamos, semana a semana, abordando junto a ella.